¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Hoy estamos aquí en Querétaro, en una empresa que se llama Comerman. Esta empresa se dedica a la producción de productos de limpieza, detergentes, suavizantes, gel antibacterial, para todos los usos, industrial, comercial. Tienen una línea de más de 250 productos, en la que uno de los ingredientes principales es el agua purificada, y es aquí donde vamos a entrar nosotros. Agua tratada más que purificada. Ahora, esto que tenemos aquí es el tren de filtrado. Tenemos un filtro de zeolita, filtro de carbón activado, y un filtro duplex de suavizador. ¿Por qué duplex? Ya hemos comentado en algunos otros videos. Este filtro duplex nos permite una jornada laboral de hasta 24 horas. ¿Por qué tiene dos tanques un mismo filtro? Porque mientras este está trabajando, cuando se acaba su capacidad de regeneración, y es necesario regenerarse, entra este tanque para filtrar con este tanque, para suavizar con la resina que tenemos aquí, y este se queda en regeneración. La válvula automática es la que controla ambos ciclos. Tenemos aquí un presurizador en nuestra entrada de agua, y después el agua pasa por otro filtro de sedimentos. Este es nuestro tanque de salmuera del suavizador, y luego por una lámpara de luz ultravioleta. De aquí ya se va hacia la línea de producción, en donde se mezcla con los diferentes químicos con los que se producen todos estos productos que les comento. Venimos aquí a esta empresa para dar mantenimiento a este tren de filtrado. Ya requería este servicio. Vamos a hacer el cambio de ceolita, carbón activado, y los dos tanques de resina catiónica. Vamos a configurar correctamente las válvulas. Las válvulas que tienen aquí son automáticas, por tiempo, y son de la marca Penteira. Además vamos a hacer un diagnóstico general del agua cruda, del agua de producción, para ver qué también estaba trabajando el equipo. Y al final, después del servicio y del mantenimiento, vamos a darles una capacitación para la operación y el mantenimiento de su mismo equipo. Aquí ya vamos a desmontar los cabezales de los tanques del suavizador. Hay que desmontar dos cabezales, puesto que aunque sea una misma válvula, vienen individuales. Aquí ya vamos a desacoplar los tanques. Listo. Una recomendación cuando se hacen este tipo de servicios es, primero, quitar todas las conexiones de todos los filtros. Y ya una vez que se tienen todos sin conexiones, ahora sí, ir vaciando de uno en uno. Siempre las piezas pequeñas hay que apartarlas. Y aquí, por ejemplo, ellos sí tienen un regulador, un multicontacto para los eliminadores de las válvulas automáticas. Siempre hay que apartar todas esas piezas para que no se vayan a dañar. Bueno, vamos ahorita a realizar una prueba de dureza. Vamos a empezar con el agua cruda. Dejamos que fluya un poquito. Y este es el agua cruda, aquí vamos a ver tal cual. ¿Cuánto se tiene de dureza? Agregamos una gota del reactivo 1. Y agitamos. Ahora, por cada gota que agregamos de este, es el reactivo B, va a indicar que tiene 15 partes por millón de dureza. Uno. Hasta que cambie azul. Cada gota necesaria para que cambie azul. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya prácticamente cambió azul. Tiene siete, quiere decir que tiene aproximadamente 105 partes por millón de dureza. Aquí ya la vemos como cambió de rosa a azul. Y después, la prueba correcta debe ser medirla antes del suavizador y después del suavizador. En este caso ya la medimos después del suavizador y vimos que no necesitaba ninguna gota, por lo que la dureza es inferior a 15 partes por millón. Esto es porque se estaba haciendo correctamente la regeneración del filtro suavizador. Aquí ya estamos añadiendo la ceolita al filtro. Esta ceolita mineral, marca Watts. Retiene partículas desde 3 a 5 micras. Básicamente es un filtro de sedimentos. Esta es una piedra de origen volcánico y ya hemos hecho un video hablando de ella. Aquí les dejo la tarjeta. Bueno, ahí ya llenamos nuestro primer tanque, nuestro primer filtro de ceolita. Estos son filtros 10 por 54, 10 pulgadas de diámetro y 54 de alto. Es decir, le cabe 1.5 FT. Aquí en la descripción podrán descargar una tabla donde pueden ver con el tamaño de este filtro cuánto material le cabe. Esa es una pregunta que nos hacen muy seguido. Y aquí lo que estoy haciendo es llenándolo con agua para que en lo que seguimos con todo el proceso se vaya hidratando la ceolita. La ceolita al ser muy porosa en un inicio también y por la grava de soporte puede salir el agua muy blanca y se puede requerir tirar al menos 200, 300 litros. Esto nos puede ayudar a que tiremos nada más la mitad. Esta recomendación solamente la hacemos para ceolita y para carbón porque al ser materiales muy porosos tardan mucho en lavarse cuando son nuevos. Ya le pusimos agua también para que se vaya hidratando y ahorita vamos a colocar la válvula automática para que se vaya, para conectarlo a la toma y ponerlo a enjuagar. Todo esto es para agilizar el proceso. Mientras seguimos nosotros vaciando los demás filtros este ya se empieza a enjuagar, a limpiar. Aquí estamos vaciando el carbón. De que se sube y todo esto está raspy, raspy. Aquí tenemos un tubo distribuidor de un filtro de carbón. Este va dentro de uno de estos tanques. El agua corre normalmente por la parte exterior y desde el fondo, una vez que atravesó todo el material filtrante, en este caso carbón activado, el agua entra a través de este colector y ya sale filtrada por este tubo. ¿Por qué tenemos esto? Estas marcas son las marcas de retrolavado. Esto es lo que nos indica o lo que lo formó es todo el carbón que se sube en los retrolavados y que se empieza a quitar. Queda aquí, digamos, como lija. Van haciendo daño poco a poco todas esas partículas de carbón sobre el tubo. Este es un indicador de que sí se hacen los retrolavados correctamente. Aquí solamente tenemos la parte donde va el colector superior pero donde se debería de notar esto que les acabo de indicar es justamente en esta parte. ¿Por qué acá no se nota? Porque aquí es donde normalmente siempre está lleno de carbón y el principal movimiento es en la parte superior. Ahora vamos a quitar el filtro de sedimentos. Este es un filtro de cartucho de 4.5 por 20 pulgadas. Aquí sí ya vemos un cartucho dañado. Me comentan que ya tenía casi un año que no se cambiaba y se nota la corteza está extremadamente dañada ya hay desprendimiento de capas. Esto en una purificadora de agua, por ejemplo, ¿qué provocaría? Que todo esto empieza o puede irse en el agua. Ya esto realmente ya no filtra el agua esto termina afectando ya en lugar de que mejore la calidad del agua el que pase por aquí, por este cartucho empeora la calidad. Vemos cómo ha sufrido ya los estragos de todos los restos de los filtros que se llegan a pasar y que empiezan a dañar el cartucho y también obviamente de todos los sedimentos que retuvo en algún momento. La recomendación para estos filtros en una planta de tratamiento industrial es revisarlos una vez por mes y si es necesario o si ha bajado el rendimiento cambiarlos. Cuando sea posible, poner un manómetro antes del filtro y otro manómetro después nos permitirá saber si hay una caída en la presión y ese será un indicador de que será necesario cambiar el filtro. Pues conforme se va tapando obviamente va a ser una restricción al flujo y ese sería un indicador de que ya el filtro tiene que ser reemplazado. O también llevar una bitácora de mantenimiento como les comento, cambiarlo al menos una vez al mes en una planta de tratamiento industrial. Más que nada por prevención. En purificadoras, por ejemplo, las de autoservicio que ocupamos filtros de 10 pulgadas de 4.5 pero de 10 pulgadas los recomendamos cambiar cada dos meses porque ahí la producción es menor y también la cantidad de contaminantes que trae el agua también suele ser menor. Aquí vamos a ver lo que tenía en el fondo. Ya sale agua muy sucia, todos los sedimentos. Como recibo este filtro pues ya ocupaba reemplazarse. Ahorita de hecho ya no lo vamos a poner, vamos a poner uno nuevo. Ok, muy bien. Soy Eber y estoy de instalaciones. Ok, muy bien. Este es el sistema para subirte y también en el área de instalación. Ok, y Roberto. Ok, muy bien. En cuanto a... Digamos, ¿quién es el encargado como tal de darle mantenimiento al equipo? Pues ahorita no hay un área como tal pero principalmente nos ayudaría Eber y Esteban. Ok. Pero este Roberto es quien lo está operando ya bien entonces él también tiene que saber. Ah, ok, ok. Y Felipe pues es quien nos ayuda también en el sistema de filtros para el tema de la sal, de ver que no suba baja la dureza. La sal sí han estado agregando constantemente, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, ahorita antes de hacer el mantenimiento revisamos la dureza y sí estaba en buen estado, no presentaba dureza en el agua en el agua ya tratada. Donde sí encontramos, digamos, un problema ya fue en el cartucho ya estaba muy degradado, ahí se puede ver. Este se lo recomendaría estarlo cambiando una vez al mes ya en lugar de que mejore la calidad del agua el que pase por aquí, por este cartucho, empeora la calidad y obviamente esa pelusa pues termina yéndose al agua que utilizan. ¿El otro dices que es de qué? Este es de polipropileno pero se llama plisado o plegado. Este igual, ahorita no lo vamos a poner ya porque realmente pues termina afectando más que ponerlo. Ajá, exactamente. Yo lo manejo pero igual si pues ahora entran en el envío y puede tardar dos días lo pueden conseguir aquí rápido, no debe ser muy tardado. Entonces este es el de polipropileno plisado y el que nos recomiendas es... No, este es termofusionado y el que les recomiendo es el plisado. Ajá. Ajá, sí, es como un acordeón más o menos y les recomiendo usar de una micra. Sí. Principalmente por el... O sea, el de cinco micras nos puede servir por ejemplo en casas o cosas así pero aquí que sí queremos que no vaya ninguna otra partícula superior a una micra ayuda bastante que no vayan esos sedimentos. El mantenimiento ¿cómo lo estaban llevando? Digo, está automático pero ¿tenían alguna forma de monitorearlo? Cada mes yo le hago una revisión únicamente de precisamente si no se ha movido. Ajá. Este... Sí ocurre también aquí de que de repente se va la luz y lo que volví a hacer es volver a meter los mismos parámetros. Según lo que nos dijeron desconozco de la grasa no es mía. Sí, no, no, no hay problema. Este, cuando lo pusieron que tenía... no tenía capacidad de memoria Ok. Por eso cada que se fuera la luz teníamos que estar metiendo eso. Que teníamos que comprar una tarjeta o algo así para que este registrara los datos por muchísima cantidad. Ah, ok. Ajá. Pero la verdad desconozco... Sí, hay algunas tarjetas, perdón, válvulas que traen una batería de hecho interna para... Traen memoria y una batería interna y te aguantan que se vaya la luz creo que hasta 8 horas en un modelo que manejamos. Ajá. Entonces no ocupas volver a... A meter los datos. Ajá, exactamente. ¿Qué otra? Unas... Digamos, una recomendación sí sería cambiar las válvulas porque ya son algo... ¿El equipo cuánto tiene? Uy, 6 años. Ok. Las válvulas como tal son de buena marca, o sea, Pentair es muy buena marca, es americana, pero son un modelo ya muy viejo. O sea, esas válvulas deben ser como de hace unos 20 años más o menos. Este... Entonces, para la... Sobre todo para la... Para la verificación y para nosotros hacer algún control manual y la revisión en bitácora sí no es tan práctico. Hay algunas válvulas que por ejemplo este presurizador tiene aquí el número de ciclos que... o el número de encendidos que ha tenido, cuántas horas ha trabajado. Sí, sí, sí. Este ya es un equipo mucho más moderno, exactamente. cuando me dicen que se está haciendo un lavado, porque ocurre también que cuando la luz se va, bueno, la energía, perdón, se corta todo y ya cuando regresa la energía me hace un retrolavado. Ah, ok. Ese sería... Y ahí me lo registra precisamente. Ese sería, por ejemplo, algo que no debería de hacerlo porque al final de cuentas les implica gasto en agua y gasto en sal y electricidad. Siempre tengo que venir a cancelar. Ah, vienes a cancelar. Siempre y vuelvo a lo que te digo. A través de los datos y todo. A veces los datos no se mueven, pero yo ahí si no, no he checado. No, la verdad es que a mí no sé si lo pueda decir. Pero creo que el equipo es de rehuso. O sea, bueno, ya lo tenía alguien más y por eso ellos no nos dan mantenimiento y todo eso porque así te sabes que este ya era un equipo que tenía. Ah, ya, ok. Ellos no lo regresaron, te lo vendo a ti, pero no te voy a dar mantenimiento y a mí nada más me dijeron métete a esta página y ahí consúltalo y es lo que hice. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Entonces desconozco muchas funciones sí. Sí, como tal yo creo que sí, no sé si se ha rehusado, pero más que nada me toca ver mucho esto sobre todo en industrias, por ejemplo en casas no es tan común, pero en industrias sí es común de que el equipo usan las mismas marcas, son los que suelen instalar usan las mismas marcas, pero usan modelos viejos, que no es que sean malos, pero no vas a utilizar tecnología desde 2000 cuando ya estamos en 2023. Entonces, por ejemplo, aquí se ve con la bomba precisamente o con el presurizador. ¿Qué desventajas tiene por ejemplo esto? Los mecanismos es mucho más fácil que se atasquen, que provoquen precisamente. Tiene de entrada lo que me acabas de comentar que si se va la luz te marca otra regeneración. Eso pues no debería de ser. Una nueva válvula impediría eso. Incluso aunque no traiga memoria, aunque no traiga batería para guardar la información, no... ¿Cambia la válvula? Ajá. Principalmente estas dos. Esta todavía es un poco más moderna, pero estas dos las de los filtros no te permiten un manejo manual tan rápido como otras válvulas. Y el mecanismo este es de levas, aquí es de pistón, ya de levas prácticamente ya no se usa. También. Por ejemplo, ¿aquí los llegaban a hacer mantenimientos manuales? Pues sí, únicamente hago retrolavados. ¿Solamente llegabas, depresionabas el...? Ajá, el de recibir... Se vuelvo a lo mismo, si había falla de energía, acomodaba la hora, volvía a acomodar los ciclos y era todo. Sí, por ejemplo, normalmente vienen programados para la una de la mañana o dos de la mañana. Si a esa hora por alguna razón llegara a fallar la electricidad y se corta el ciclo, lo normal, una válvula moderna regresa, cuando regresa la energía continúa el ciclo, pero muchas pues ya regresan otra vez a filtración y ya... El problema es que se queda el ciclo a la mitad y si ya no terminó de aclarar el agua, cuando arranque ya normal y ya no arranca en el ciclo de lavado, arranca en producción con agua turbia. Sí, sí, sí. Ajá, no sé si les llegó a pasar. Sí, sí nos ha pasado. Sí, esa sería una recomendación cambiar las válvulas como tal. Otra sería llevar un registro, una bitácora de cuántos está... sobre todo en el consumo de la sal. ¿Ese lo están manejando? Sí, ese sí. ¿Ese sí lo están manejando? ¿Cuántos estaban consumiendo aproximadamente? Son como cuatro costales por mes. Cuatro costales de los de 20 kilos, ¿verdad? De 20. Ok. Nosotros tenemos una calculadora que te indica cuánta sal se debe estar consumiendo. Aquí en este caso, normalmente por cada pie cúbico se requieren de cuatro a cinco kilos de sal por cada pie cúbico. Estos tanques son de pie y medio. Realmente vamos a contemplar lo que viene siendo de uno, o sea, uno y medio. En este caso tenemos dos, tenemos los tres pies, pero hasta que no nos indique la válvula que ya se consumieron los dos es cuando podríamos contemplar lo de los tres, digamos. Para saber cada cuándo tenemos que regenerar, tenemos que tomar en cuenta nuestro consumo de agua y nuestro nivel de dureza. Con base en eso es que se hace un cálculo de cuánta agua podemos tratar. hay válvulas que por ejemplo tienen la función de por demanda que tienen un medidor de un caudalímetro que miden cuánta agua ha producido y en vez de por días aquí por ejemplo ¿cada cuántos ya lo hacían? El cambio de sal. ¿Agregar sal cada cuándo lo hacían? Pues de hecho si es a raíz de yo me baso en lo que es la dureza cuando ya digamos yo digo ya me gasté una gota vengo y le doy como un retrolavado a la sal vuelvo a checar y se me vuelve Pero ¿os han retrolavado con la válvula o cómo? Con la válvula sí Ah ok ya O sea más bien vacío esa sal como que saco la que está como sucia Ah ya ok ok Vuelvo a agregar agua le doy un retrolavado vuelvo a checar dureza y hay veces que digamos la mayoría de las veces me ha salido bien así Ok ¿cada cuándo estás haciendo eso más o menos? Bueno todo eso como que cada que me sale más la dureza yo creo que tarda como seis meses o más Ah ok ya 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 Sí no 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 Sí realmente el tanque no es tan necesario que se esté limpiando o sea como lo está haciendo seis meses está bien no es necesario esa sal sacarla o sea más que nada como la espumita negra o café que se hace eso sí ayuda a limpiarlo para que no se vaya atascando en el mecanismo de las válvulas para el cálculo por ejemplo ahorita vamos a hacer el ejercicio manual vamos a dejar presionado este botón por tres segundos y ahí empieza con el cambio ahí es lo que les decía que tarda mucho en acoplar la posición este es el botón de la izquierda tres segundos tres segundos ajá cambia de los bueno de la hora a esas rayitas sí esta es una de las razones por las que les comentaba que igual les convendría cambiar las válvulas incluso se lleva hasta más tiempo que a veces que en el y como que no siempre es lo mismo a veces se lleva más tiempo que en el que en el paso por ejemplo el paso de enjuague te da cuatro minutos y hace rato que estábamos haciendo pruebas se llevaba hasta diez minutos haciendo el entonces también por ejemplo para hacer un manual obviamente pues sí es mucho más mucho más tardado exactamente lo que a mí me preocupa es que no es este que esa falla sea por atascamiento en las en las levas tiene como unas se puede abrir aquí pueden ver aquí es un motorcito y unas levas este y lo que a mí me preocupa es que ya no ya no esté haciendo bien el el conteo exactamente y que ya estén a lo mejor pegadas entonces que no esté pasando el agua por donde tiene que pasar precisamente exactamente Y ya está.